hola amigos muy buenos días a todos ustedes espero se la estén pasando bien y se la sigan pasando muy bien este que este año 2019 nos traiga lo mejor para todos y tratar de llevar de sobrellevar los días a días es lo mejor posible porque pues no todo es perfecto depende de nosotros que así lo tratemos de hacer verdad como siempre muchas gracias por el apoyo y por lo prometido es deuda primero de enero les dije que les iba a presentar mi colección de navajas suizas y pues también les voy a presentar les voy a enseñar las que no son suizas verdad que yo tengo de otras marcas así que bueno amigos pues sentemos en materia de detalle para que no se alargue mucho esto espero no se nos vaya mucho y que no se me vayan a aburrir por favor si les aconsejo que lo miren hasta el final para que miren todo lo que hay porque va a valer la pena así que pues procedamos amigos en este mueble que en este mueble que acondicioné para poner todo el arsenal que tengo una pasada pues bueno aquí en la parte de abajo digamos que en el primer escalón en el primer piso de abajo tengo lo que son todas las cajas donde vienen venían algunas navajas todo ese rollo aquí está la de la hutsman del año del gallo mi cajita de repuestos que tengo más repuestos pero pues en esa no caben allá en aquel lado tengo las cachas de las de 111 milímetros que también mis repuestos también tengo un catálogo del 2008-2009 bueno saquemos pegamos hacia afuera esto aquí vamos a ver pues casi puras de 58 milímetros y hago otras más allá lo verán con diferente publicidad muy 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 bonitas al final tengo una de las más grandes citas de la de la de la de la línea 58 milímetros que es una midnight minichamp nos movemos para acá y aquí están dos de las de de las olimpiadas de atlanta 1996 dos que vienen en su cajita original esta otra viene en una cajita de cartón como las de ahora normal parece que ahí venía no estoy seguro ahorita mis money clip y todo ese rollo una es whisker light mi primera es whisker light que compre pero que nunca la he sacado de ahí en seguir aquí nos movemos que tenemos unas estilo unas chinitas unas copias chinas que son de las que le gustan mucho el amigo francisco y el amigo mac giver de poca monta son les apetecen mucho esta pues no es una china pero este es uno de los boy scouts ya muy antiguita nos movemos para acá y aquí tengo lo que es este digamos este set que es una linterna y una tinker acá tenemos la spartan de los 100 años de aniversario de la marca acá tenemos esta chiquitina con esa cosa que no sé si se la pegaron o no sé qué pasó el chiquito es que ahí venía y pues ahí se va a quedar por acá también tenemos lo que es la classic del 125 aniversario la que tengo en su cajita original muy 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 bonita aquí tenemos otra es whisker light otra es whisker también por acá también tenemos otra es whisker esta es una si no me equivoco el amigo yo me dijo que es una rogy así se llama no me acuerdo muy bien él tiene un vídeo en su canal de la climber creo que es una climber parece pero bueno ahí tenemos esas metemos esta y sacamos el siguiente escalón y pues bueno aquí a nuestra derecha vamos a empezar y estas toda esta línea son de spartans muy 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 bonitas ya tenemos acá en esta segunda línea tengo unas hutsman las primeras cuatro o cinco son hutsman correcto y ya luego siguen unas camper y unas tinker esta también es sparta esta también es sparta luego acá tengo mis dos soldiers en alox una pues en alox y en la otra en alox rojo es muy muy bonita ahí vamos ahí vamos las tres estas últimas son de la cybertool la primera es la la S la M la primera la S la segunda la S la M S M y la light acá unas con la con la con el evolución el diseño de la evolución muy chulas por otras más de 84 milímetros por 85 parece algo por estilo acá otras una de la línea pocket pal y todo ese rollo las classic la cadet y la cavalier otras más con el hopfritz la de la orilla esa última es una champions plus una champions plus en aquella ya tengo son puras climbers puras climbers muy muy chulas seguimos acá donde empieza el tesoro en esta parte tengo lo que son de la fundación del guerrero herido wonder warrior project proyecto del guerrero herido una fundación que ayuda a los soldados que vienen que regresan de las diferentes tierras donde fueron mandados verdad que regresan con el ptsd les ayudan mucho esos son los tres modelos de classic que han sacado como pueden ver la tengo repetidas algunas ahí tengo la otra classic también muy muy chula esa está en su lista no la quiero sacar porque pues no bueno hay necesidad ahí están estos dos últimos son los últimos dos modelos estos dos estos son los últimos dos modelos que han sacado hasta la fecha que yo sé en seguida tenemos lo que son mis time keepers todo una pasada de time keepers aquí también tenemos esto aquí verdad aquí tenemos las otras tres mi primera navaja que me regalo mi amigo hace ya más de una década aquí tengo dos de este de la grand prix una con anilla y otra sin anilla de este las navajas de la opera max de la máscara ópera de la ópera de la ópera de china acá tengo otros tres modelitos muy chulos este victorinox cuando el 125 aniversario hizo varios digamos que agarro varios modelos tanto relojes como navajas y pues les grabó eso ellos hicieron este reloj muy muy chulo aquí está la classic fue la primera que compré así y está la climber muy muy chula ahí tenemos mis navajas con el reloj digital una pasadita aquí están las las diferentes modelos que ha sacado para para navidad como pueden ver ahí está la climber del 2015 la S10 la Evolution 10 del 2016 la Explorer del 2007 y la más reciente la Sportsman del 2018 aquí tengo una climber de las ciudades que así le nombra muy muy chulo este pedazo de navaja que también es una pasada y aquí tengo pues las golfer de la línea Victorinox obviamente una con el golfista y otra con la publicidad de un torneo ahí está la otra y ahí están los otros diferentes modelos también acá a la orilla tenemos lo que es la de lo de la línea Valboro que en su momento hizo para la compañía cigarrera toda una pasada y una belleza de navajas como pueden ver tengo repetidas varias muy muy chulas esta fue la última que compré por eso está aquí porque ya había comprado todas esas aquí aquí les voy a mostrar lo que son las de 111 milímetros vamos empezando por acá con estas dos joyitas también aquí donde están las navajas que no son de Victorinox que tengo junto a las de 112 que son más grandes como pueden ver un surtido rico muy diferente la última adquisición una de las últimas que es la Alux la Hunter Alux una de 130 milímetros la Ranger Grip 739 si no me equivoco para injerto y aquí están otras más que se han colado también un cuchillo mora del 125 aniversario parece en seguida la línea Safari la Solo, la Sala Plus y la no sé cuál otra más aquí está la del ejército alemán por acá tenemos lo que son las demás las Equestions estas dos son Equestions una con cachas diferentes porque las cachas originales estaban muy mareadas muy fáciles y poner estas ahí está la Hellsmann la Adventure la Hercules y la Outrider toda una pasadita de navajas ahí al fondo tenemos lo que son las las Hunter en 111 milímetros los cuatro diferentes bueno hay varios modelos pero al menos me falta la XTS se parece o CX ahí están los tres diferentes modelos que Victorinox ha sacado para los diferentes ejércitos militares de Europa ahí están la duplicación de la TRIVEMASTER si no me equivoco ahí está mi currente mi EDC de ahora que es la que traigo una Trekker queda conmigo esta es una esta es una Vavance que ya se me olvidó sacarla de la envoltura plástica un pedazo de navaja muy chulo por aquí tenemos en la orilla tenemos un tanquecito de guerra muy grande que es la la Wolfchamp XL todo un pedazo de navajas super super grande con varias utilidades ya y pues bueno llegamos a llegamos al tesoro de las Wenders más que peso voy a tener que subir en la silla porque va a ser muy difícil aguantar alcanzar más bien bueno amigos como pueden ver aquí empezamos con las de con las de con las pequeñas las Squirrel toda una pasadita de navajas en la primera línea pues tengo las dos de la Soft Touch después otra más Wengers al final tengo el fondo tenemos de las más antiguas con el Beo con la la argolla hasta el fondo tenemos una Tulches lo regresamos y las primeras tres son de la línea para Wenger y eso para los ciclistas verdad muy chulas luego tengo dos para futbolistas dos Hunter así se llaman los que traen el rifle luego al final estas cinco son de la serie Swiss Rider Swiss Rider cinco diferentes modelos que tengo aquí están muy 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 chulos nos movemos para acá y pues otras más muy muy bonitas Wenger pueden ver luego enseguida tengo la las navajas para golfista que Wenger hizo en su momento para los golfistas ahí está muy muy chula unas con anillas estos tres modelos primeros tienen anilla estos dos últimos modelos no lo tienen una una algo diferente acá al final tengo la mini grip o la pocket algo pocket grip si no me equivoco esta desafortunadamente venía sin la sin los bits que mala onda pero pues bueno así pasa al final al fondo tengo lo que es la la navaja que hizo Wenger para conmemorar el 100 aniversario aparece es del año 90 lo trae grabado en la parte de atrás muy muy chula es una soldier muy muy bonita y pues hablando de soldiers ahí están todas las soldiers que tengo de la marca Wenger basada de navajas y otras diferentes de diferentes verdad esta es una victorinox esta es una victorinox del ejército holandés verdad y esta es otra del ejército holandés que es de la marca Amefa dos evolution ahí con el diseño de evolution con diferente publicidad acá otra línea de Wenger muy muy bonita que tienen diferentes grabados que son las cachas de navajas tengo la chowd y la bas todas esas una no me acuerdo como se llama esta no es una backpacker esta es diferente ahí al final tengo la con un venadito que se llama esa se llama deer verdad al final hay aquí esta orilla tengo una muy chula trae linterna así que ya se darán una idea de cual es toda una pasadita de navajas muy muy chulo aquí tengo la Patriot o la Eloxi como le queramos llamar una con anilla y otra sin anilla acá al final tengo las de ciento ciento quinta milímetros si no me equivoco ciento veinte parece la Wenger Everest es esta y tengo otra más que está aquí a la derecha esta no trae el Torrestronio Philips ni las ni las alicates esta diferente pero bueno ahí esta ahí esta parte de las Wenger o casi en su totalidad cabrón ya se quería caer este wey a la parte de adentro ya miren podemos ver que esa fue mi primera Wenger que tuve con la que fue que inicié toda esta aventura haciendo videos en YouTube ya que esa ah pues fue el primer review que hice de una navaja suiza y tuve todo un todo un alguna una porque no me di cuenta que venía una Wenger una Evogrip S17 Wenger en un blister de Victorinox toda una rareza que no le puse atención ahí se dan cuenta lo novatada lo novato que estaba yo en ese tiempo y se me olvidó decirles miren allá también al fondo tengo otras navajas en sus blister diferentes esta también es otra otra rareza porque es una deluxe deluxe stinker que la metieron al blister diferente volteada parece porque el escudo viene del otro lado me imagino que viene del otro lado no estoy seguro pero ahí ahí dice acá abajo también tenemos diferentes modelos en sus respectivos blisters miren otra rareza también miren al fondo una Wenger en un blister de Victorinox esta también es una rareza porque es una Bantam en el blister de una Recruit esta es una Recruit también pero con una linterna ahí le hace juego aquí tenemos un Sportsman y acá abajo pues también tengo más Classic en sus respectivos blisters miren también tengo el aceite tengo tres aceites y este otro más para que para tener todo bien al tiro bueno moviéndonos para ver el resto del del tesoro aquí está este bueno esta cajita va para allá porque este es el cover ahí tengo una pouch el mostrador o el exhibidor donde tengo para sacarle fotos a las navajas y subirlas al instagram la cartera aquí tengo otra más de la olimpiadas de atlanta una executive por acá tengo el el como un carro un trailer que dice collect stores team gift set toda una una chulada que pues no lo he sacado he decidido mantenerlo ahí mis relojes victorinox y wenger los únicos que tengo de la suiza el librito para aprender a tallar madera aquí están las demás wenger que completan la colección en sus respectivas cajitas que las he decidido dejar estas porque me gusta cómo se miran ahí una gorra victorinox y pues bueno aquí está el resto de de navajas victorinox ya que ya que ahí pues no había mucho espacio para acomodar todas verdad así que bueno pues tuve que dejarlas por aquí y pues está mejor ahí tenemos todo un todo una una mix un diferentes modelos diferentes de diferentes años o sea toda una pasadita con la anilla con argolla antigua verdad ahí tenemos una angler a la derecha una explorer una hootsman si no me equivoco este es una wenger una wenger muy antigua muy bonita es una joya de navaja ahí tenemos una victorinox que creo que es una pocket pole con la anilla o la argolla antigua una pasada también muy muy chula todo todo un unos ojos de navajas espero el teléfono vaya captando bien ahí tenemos estas todas estas hasta esta pues son spartans este es el spartan light ahí está unas que no tienen ni palillo porque se me ha olvidado ponerlo y ahí tenemos diferentes y como pueden ver pues otras no tienen palillo también y bueno amigos pues aquí llegamos al final como pueden ver ahí está mi colección en su totalidad verdad todo una pasada de colección muy muy chula modesta a comparación de la de nuestros amigos que tienen más suscriptores pues esto es una colección muy modesta pequeñita jajaja y bueno amigos espero les sea de su agrado espero me sigan apoyando más en mi canal verdad no les pido milagros pero que sigamos creciendo juntos verdad ojalá les sigan gustando mis videos y que sigamos adelante verdad ahí ahí lo tienen muchas gracias como siempre un saludo para todos ustedes para todos muchas gracias por haberle dado click a este video si gustan compartirlo con sus amigos o con quien ustedes gusten pues hace el mediano favor verdad tal vez algunos se animan a suscribirse si le gustan compartir en los diferentes grupos de facebook que yo sé que hay diferentes grupos de facebook bueno pues también se los agradecería para que más gente se conozca un saludo de aquí de su amigo altazar andrade mexicano cabrón y pues bueno les voy a decir el tengo en esta colección ahorita hasta el momento son más de 350 navajas así que bueno pues ahí lo dejamos un extra verdad jajaja bueno amigos cuídense muchas gracias como siempre un saludo para todos ustedes y nos vemos